¡Vamos! Hasta mañana estoy vivo, no sé. No sé cuándo sale esto, veremos. Veremos qué pasa. Cuando ves todo lo que pasó, más que nada, el tema de lo nuestro, que es pibes y directes con amigos o ex amigos, ¿cómo te ponen a vos? ¿Sentimentalmente? Tu hermana también salió a hablar al respecto. Sí, ya ni me jugaba. Ya pasó. Ya pasó. Éramos jóvenes. Yo ahora estoy, por el año que viene, voy a estar en el Hotel de los Canosos. ¡Ah, me gusta! Estaría muy... Espera, ¿te llamaron? Para el Hotel de los Canosos. Estás muy bien. Mira la cana que tengo. Para el Hotel de los Famosos me gusta. Bueno, dale. Ahí me postulo para el año que viene, sin duda. Sin duda. Quería preguntarte, por lo que te había dicho al principio, esto que dijiste, bueno, ya está, éramos tan jóvenes. ¿Te sentarías a tomar un café con la gente que trabajaste o no, ya no? Comimos, tomamos café, pasamos años, cumpleaños juntos. No tenemos nada para decir, no me parece, ¿no? Pero no es mala onda, no tenemos nada, absolutamente nada para decir, ¿no? Vivimos muchas cosas juntos, la mayoría maravillosas, hicimos un gran programa de radio y ya está. ¿Pasa esto que uno imagina que tiene una amistad y después se da cuenta que son buenos compañeros de trabajo? La verdad no puedo hablar por Calle y por Andy porque no sé si siguen hablando o no siguen hablando. Supongo que seguirán hablando, no creo que ya se ha peleado, pero la verdad no sé. Yo con muchos de mis compañeros, yo con Gaby dejé de laburar con Gaby Jules hace mucho tiempo y cada tanto escucho algo que me causa gracia o que quiero corregir algo que dijo y le escribo a Gaby o si le escribo a Cayetano no le escribí puntualmente, no por nada, pero a Carlitos Scott le escribo, le escribo a los chicos y cuando yo estuve internado, no sé, Andy me escribió, Seba me escribió, así que nada, está todo bien. Con mucha gente que labule, sigue en contacto, la cotidianeidad la perdés porque todos los días te cruzás, perdés esa cotidianeidad como una exnovia que no ves más, igual no la ves más. Hablando del amor de exnovia, ¿cómo estás en lo sentimental? Bien, bien, estoy en pareja, vivo con mi novia, ¿cómo estás y ya? Y ya que estoy de novio hace dos años y que vivo con ella seis meses, yo básicamente... ¿Seis meses? ¿Cómo viene este balance de seis meses? Yo bien, para el hotel de los famosos, ¿no? Para el hotel de los famosos, para él. Sí, sí, sí. No, ella se quiere pegar un tiro, no, pero yo estoy bien, la verdad que bien, lástima a ella, ella es todo lo que está bien, es inteligente, es hermosa, lástima yo. Lindo, simpático, Cabito Maza Alcántara, es un hombre que, onda, su nombre es Cabito. Sí. Para el medio. Qué bueno que impuso su nombre, así. Sí, se retiró en su momento porque se quiso alejar para recuperarse a nivel de salud, desarrolló sus emprendimientos gastronómicos que le gusta mucho cocinar, él es chef y ahora está de nuevo volviendo al ruedo. Bueno, bien. Dijo, me llamo Sebastián Weinreich, me llamó Andy Kuznetsov y nunca dijo, me llamo Matías Martín. Claro. Bueno, un detalle. Pero no lo espera tampoco, viste que él dijo, hay relaciones que son laborales. No tenemos nada de qué hablar. ¿Te ha pasado? ¿Cómo? Que terminaste un programa o un trabajo de gráfica y que a lo mejor los viste todos los días durante muchos años y después te ves. Pero no también he peleado con... No, la verdad es que en general me sigo hablando. Yo me refiero a cuando él estaba atravesando el problema de salud, digamos, y la recuperación. No tiene que ver con lo estrictamente laboral, sino con lo humano, en ese sentido. Bueno, pero se dijeron cosas muy duras en ese momento. Tal vez con el tiempo ya pasen y relajan, pero en el momento de la pelea la verdad es que era muy fuerte. Lo que pasa sobre todo, Cavito contra Matías. Matías trataba de no contestar. Cada tanto, bueno, alguna respuesta daba porque si no quedaba como muy expuesto también. Pero tenían una gran relación o por lo menos los que éramos oyentes del programa sentíamos que tenían esa gran relación que tal vez Matías Martín en su momento dijo, bueno, éramos compañeros de trabajo, amigos también, pero bueno, hasta acá ya acabamos. Chicos, entonces esos audios serían motivo para los colegas de un informe. Zombie, claro, ¿no es cierto, Calum? ¿Quieren buscar un tema? Pueden hacer el informe de las cosas que se decían mutuamente. Le mandamos un beso a quién? A ambos, a Matías y a Cavito que ahí lo veíamos bien de salud y enamorado. Dos años y conviviendo. Conviviendo hace seis meses.